La directora de Migraciones, Ángeles Arriola, habló sobre esta situación esta mañana más temprano y decía que en realidad estos retrasos de ingresos se dan en el lado argentino. Anunció que se pretende realizar despeje de la zona primaria de los guías, cambistas y vendedores para mayor seguridad de los compatriotas y turistas que permanentemente denuncian que además son atosigados por los conocidos gestores. Salud también implementará un nuevo protocolo sanitario de ingreso al país y estos serán más flexibles. Que no deberían estar dentro de la zona primaria, llámese guías, llámese cambistas, llámese vendedores, nadie tiene que estar en esa zona porque ahí es donde se confunde aquello que están llegando los buses. Yo ya había conversado también con el doctor Sequeira en estos días por el tema del nuevo protocolo, hay que ir flexibilizando un poco más y tengo entendido que ya lo tiene la viceministra Lida Sosa en tratamiento, el protocolo, se están mezclando entre pasajeros, gente que vende cosas, gente que ofrece cosas. Eso es lo que no tiene que ocurrir en esa zona. Debería ser un área estéril. Tenemos más de 12.800 personas ingresadas del 1 de abril hasta el 9. En la encarnación tenemos más de 22.000, pero ahí no me basaron discriminados, le voy a estirar la oreja, tenemos más de 18.800 en total. No está discriminado entre tránsito vecinal y aquellos que cruzan más de 72 horas. ¿Y Ciudad del Este? Ciudad del Este aumentó una locura de salida. O sea, ingresos tuvimos 3.200 en esa semana que te hablo, la salida más de 7.700 personas que salieron en la semana del 1 al 9. El fin de semana explotó Ciudad del Este, mira que teníamos las cuatro, porque el espacio da para cuatro también en Ciudad del Este, para cuatro ventanillas. Y tuvimos un promedio de 1.000 a 1.500 personas que salieron este fin de semana.